Amigos los puntos en arena se reiniciaron y todos queremos llegar a la liga de campeones Así que en este video vamos a descubrir la forma más rápida de hacer puntos en arena El otro día hice un experimento y jugué en 3 cuentas diferentes con 0 puntos de arena por 2 horas seguidas Una en solos, otra en dúos y otra en tríos Para ver en que cuenta subía más puntos y por qué Así que esto fue todo lo que aprendí En mis primeras partidas de solos mi estrategia era caer en lugares medio tranquilos En donde si cayera gente pero no demasiada Como por ejemplo carretes comprometidos Y ya después de caer lo que intentaba hacer es terminar las peleas lo más rápido posible para evitar la third party También a lo largo de la partida aproveché mucho las lanzaderas para tomar buena posición en el mapa Y para escapar de las zonas saturadas También a finales de partida me enfocaba más en llegar al círculo que en hacer kills Y como están viendo la primera partida de mis solos la gané con 9 eliminaciones Lo que me hizo llegar hasta los 360 puntos de arena Ya en la segunda partida me di cuenta que la gente en solos le encanta construir para arriba Por lo que la mejor forma de matarlos es derribarlos primero y ya que caigan matarlos para que tú no te gastes tantos materiales Me la llevé tranquilo hice third party en esta pelea que es casi casi una kill asegurada Y me volví a encontrar a dos personas que construyeron demasiado alto y los pude tirar para estas dos kills facilísimas También aproveché matar a personas que rotaban lento a la zona Y mientras me clipeaba a este wey la otra persona fue a zona y por tardarme demasiado en esa pelea Quedé en segundo lugar porque ya no pude entrar por toda la presión que me hizo el primer lugar En la tercera partida caí en metrópoli, me hice dos kills, me quedó más o menos lejos la sonda Y rotando me deletearon pero mantuve la calma que es lo que tienes que hacer en estas situaciones Me curé y ya que me curé contraataqué de forma rápida y literalmente me lo clipeé Lo hice caca Ya después me snipearon y quedé top 8 En la cuarta partida intenté la estrategia de caer con la pompa azul en arenas Y les tengo que decir que tener una buena escopeta al inicio de una partida hace toda la diferencia Si no, vean como maté a estas cuatro personas con una tremenda facilidad por simplemente yo tener las mejores armas Ya después me la llevé chill a final de partida y por sobre construir me quedé sin materiales en el último uno contra uno Y quedé otra vez en segundo lugar Muy pecho frío de mi parte En la quinta partida ya llevaba como mil puntos y una hora y cacho de haber jugado Por lo que solo me faltaba media hora por jugar Y aprendí que nunca debes de caerle a alguien directo con una lanzadera Porque te va a dar un 200 a la cabeza y te va a mandar directo al lobby En esta partida como están viendo me escondí abajo una rampa porque llegaron las pizzas Y en lo que me comía una me mataron Y ya en la siguiente caí otra vez en arenas Me roleé a 4 al principio Pero llegó un TTB al final y yo por fallar un tiro me mató Los TTBs dan SIDA Y en la última partida de solos aproveché un third party para hacerme dos kills Por tener una muy buena posición en el mapa pude hacerme otras Pero otra vez por asomarme demasiado y no estar tranquilo me dieron Sniper a la cabeza Y así concluyeron mis dos horas en solos Alcancé a llegar a los 1520 puntos en dos horas de juego como les dije No estuvo nada mal aunque trolleé varias partidas Ahora pasando a las dos horas que jugué en duos De hecho las jugué con el buen Romax La primera iba muchísimo más relajado La verdad es que siento que es un poco más fácil No tienes que estar tan tryhard como en solos Ya que también puedes depender de tu compañero Por ejemplo en esta partida yo solo me alcancé a hacer 3 kills y raw 8 Pero bueno es la ventaja que tienes de jugar con alguien más En la segunda partida la verdad es que trolleamos Y por pelear Devil y hacer un edit predecible nos mataron En la tercera caímos en albercas con algunas kills Pero por irme al 50-50 a media partida Este cuate me logró matar Y pues es algo que tengo que aprender Es muy arriesgado hacer estos 50 contra 50 Y no es nada recomendable En esta otra también quedamos top 18 Y siento que no nos había ido tan bien Porque no jugábamos juntos Lo que pasaba es que cada quien peleaba como solo por su parte Y pues si mataban a alguien la pelea se hacía un 2 contra 1 Que es algo muy muy difícil de superar Por lo que nos concentramos Y las siguientes dos partidas las ganamos Una con 10 kills y otra con 11 En la primera victoria iniciamos tranquilos Casi todas las kills las hicimos a final de partida Y por tener una buena posición arriba de una montaña Que mantuvimos la verdad es que bastante tiempo Logramos rotar bastante fácil Y mientras rotábamos presionar a los otros equipos Que la tenían un poco más complicada para llegar a zona Ya después de esto hicimos un poco de lo nuestro Y ganamos la partida En la segunda victoria fue algo parecido Nada más que en esta no pusheamos tanto No fuimos tan agresivos Y jugamos un poco más para poder llegar a final de partida Mantuvimos la altura Y eso es todo lo que necesitas para ganar la partida En este punto con esta victoria teníamos 1195 puntos Ya casi acabando el tiempo Lo que significa que son menos puntos de solitario Y una victoria más Lo que es bastante bastante raro En la penúltima partida nos mataron unos güeyes con 0 de ping Y en la última no pudimos contra un dúo que estaba jugando con la altura a final de partida Quedamos segundo lugar Así que en conclusión En dúos llegué a 1410 puntos en total 110 menos que en solos Y una de las razones por la cual siento que pasó esto Es que me sentía un poco más confiado Y había momentos en donde pushábamos hasta en situaciones que no conviene Un poco estúpidas Por lo que nos mataban más temprano de las partidas Y no llegábamos a tener esos últimos puntos que te dan a finales de zona Ahora pasando a las partidas en trío Estas las jugué con un amigo que se llama Goblea Y un güey buenísimo que se llamaba Hugo En la penúltima partida logramos hacer una victoria con 37 kills en arena ¿Qué? ¿Cómo es que tienes una escopeta mamadísima? Uso el código LUT y tengo exceso de facha Ok, pero ¿cómo me quitaste la pared al primer intento? Uso Exit Lag y así bajo mi ping Ok, ¿pero quién? ¿Quién qué? ¿Te pregunto? Me podrán decir que hice trampa consiguiendo a amigos buenos Pero pues es la ventaja que tienes jugando tríos En la primera partida y en las demás la verdad es que las jugamos muy 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 agresivas Por lo que estábamos cayendo en albercas adormecidas Donde pues usualmente cae mucha gente Hacíamos varias kills pero al final de la zona se nos juntó todo el lobby en esta partida Y no pudimos contra todos Las siguientes tres partidas pues la verdad es que fue un poco de lo mismo Pushear a todos hasta que nos encontráramos a unos mega tryhards Y por pelear separados o simple mala suerte nos mataran Así que después de cuatro partidas tenía 520 puntos y un poco menos de una hora jugada Así que empezaron a llegar las victorias Esta fue una win con 24 kills en donde solo aporté la poderosísima cantidad de 3 kills Y en la siguiente que fue la de 37 eliminaciones Me logré hacer 11 kills y venía inspirado Estábamos la verdad es que en modo tryhard y la sincronía del trío era perfecta Hay que tener en cuenta que una kill en tríos vale 15 puntos Por lo que en solo esta partida subimos de 1045 puntos a 1725 puntos O sea que subimos en solo esa partida 680 puntos y la mayoría de los puntajes fueron por kills Y ya en la última partida de tríos que la jugué con el wonky y el diegallo Quedamos top 3 con 6 kills en total Lo que me subía a 1855 puntos Mucho más que duos y también que solos Por lo que concluimos que duos es dogshit para subir en arena Solos es bastante bueno pero hasta ahí Y tríos es totalmente la mejor forma si es que tienes amigos mejores que tú Así que amigos espero les haya gustado el video Denle like, suscríbanse al canal Usen código LUT ya se la saben Y nos vemos hasta la próxima